A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayo, Budi! ¡Ayo, Deketa! ¡Mungkin lagi gangguan, Masnya! ¡Coy! Orang coba ke lokasi U5 ¡Ah! Asingat! Jadi dibawah itu jalur... ...ini apa... Curug Seeng, ya... ...yang... ...kita ngonten dulu ...kita mau mencoba... ...mencoba... ...tengai informasi tentang sosok... Si Rawi ...mungkin lebih seeng Masuk, sih masuk Jalur, jalur, jalur lebih seeng Es de la ciudad Parigi ¿Dónde Parigi? En la ciudad de la ciudad Hay muchas montañas de las montañas de la ciudad de la ciudad Es de la ciudad Es de la ciudad Es de la ciudad Y nos vemos que se puede ver el montañas ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ciudad de la ciudad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguid Seguid ¿Qué es esto? ¿Puede esto? No, 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 ¿qué te da? ¿Estás bien? Raling. Oh, es Raling, entonces. Salamualeco. Así que lo que dirá en la zona de Sirawing Aquí es Sirawing Asivelmente Sirawing es como si Fuerta es Syawing Fuerta es Sirawing Quase suerte Fuera Pete Fuera Tu no me reportas Me reportas No te voy a ir Así es como ¿Qué tal si hace? ¿Cómo se hace? Esa, hacia atrás. ¿Qué más le damos aquí? ¿Pues que se ha traído? ¿Suscríbete a la casa? ¿No, no, ¿怎麼 deapsoas? ¿No me desayamos? ¿Se ha traído? ¿kgle, ¿no? ¿Pues a ti coño, ¿sí? ¿Nosamente? ¿Casi que? Como. ¿Sin? ¿Te gusten? Yo lo digo. Oh, quiere decir que es nuevo. ¿Eso es un pecado en la el agua? ¿De verdad? ¿No? ¿De verdad, ¿De verdad? ¿De verdad, no pasa en la agua? No, no, no. y 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 Hidú, ¿estás? Eso es... Para poder matar, los que necesito hacer mas, ¿Dónde los que necesito? ¿De dónde? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es la ponte? ¡Suscríbete al canal! 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 yo no soy ahora ya se va 5 2 4 y con la tiene un desacimiento con quien con la con la para muchasủes con la con la con la con la con ¿como puedo esto si vamos 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 que ¿Adió, ponerle el otro lado? Como tu trata de la unión. Los puntos están garagemados. ¿Adiós ? ¿Adiós, con suena? Apertenumbré. ¿Adiós. ¿Adiós . ¿Adiós. no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vistos! ¡Vistos! ¡Algo, ALGO! ¡Bisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendrán Res smoked En el cam Race Se echemos ём a la cam rewarded Tu thex Eres y tu Tendrán Acho que tengo que ver Quiero ir a cam Ir Caja que se echemos En el camaro La camaroca En el camaroca ah 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 la manada la manapusaka hay allá de la boca au toque en en garde painuas atal sidi pak ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Há tan pronto! Tocco hasta ahora ¡Sacpe aquí! Coxai, ahora están en marcha ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos a ponerlo! Dilebá. ¡Hálo más! ¡Dilebá! ¡Dilebá! ¡Hálo más! ¡F daylightas estoy en marcha la pestaña! ¡Hálo más! ¡Hálo más! Medan. Bellón. Bellón. Hay que le derrotar, Hacer, y por пару... Sao lo otro no, ¡Sí ya! Ya, ana, ¡Pula! ¿Dios yo, Seis ya es como a la ¡Puedo! 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 A, ¡puedo! ¡Tieno, ¡Puedo! La fase era, no sé si no, ¡Ah! ¡Thú, tú, tú! ¡ naprawdę! ¡Sí! ¡No sé si no! No sé si no! ¡No sé si no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!